Me preguntan por qué yo cambié y mi trabajo Y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos En la calle no me aflojó, en la calle no me aflojó, lo sé Bienvenido a la calle y su clase Los duros llevan motorola, banco motorola La chulería no le mola y no hablan de pistola Pa' los cotizajes, dinero malo Luego abogado, al cabo entre ese rayo Hablan pero na-na-na-na y luego nadie tiene Aquí se busca lana-lana, policía interviene Viviendo como nada, nada y pasturando cienes Sé que tal vez se para, para, pero porque vos quieres Viviendo con los negros